Mucha suerte y me desconecta el micro que esto me hace locura No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Los neumáticos tienen una temperatura correcta. 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 Sigue tratando, hay más kilosegundos que te llevas de grande. Ya contendió algo rico y sin que me caerá en una duda dentro de unos 10 kilómetros. Usa la mezcla de 10 primeros, tenemos muchas posibilidades de trasciar ante delante. ¡Joder! ¡Joder, tío! La polla de la mosca, me cago sin muertos. La polla de la mosca, chaval. La polla de la mosca, chaval. La polla de la mosca. La polla de la mosca, chaval. Se quedan los 10 minutos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a frenar la temperatura óptima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.